no estaba para publicar en medio de la dictadura y después en los 80, fue una época editorial muy difícil en Argentina porque no se editaba nada y cuando hicimos la película recién comenzaba a haber ediciones argentinas de algunas cosas porque la biografía de Cristina Piña había sido muy leída entonces empezaron a hacer unas recopilaciones después es premonitorio lo que dice Iván Mordalba porque ahora editaron todo están los textos nunca corregidos la poesía completa, la prosa completa, todo muy poquito que salieron las obras completas sí, debe ser después del 2001, más o menos 10 años pero ese era un momento en general de la edición en Argentina en que no se editaba mucho nada y mucho menos poesía, mucho menos poesía un poco power o sea, como si ella hubiera presentido lo que se venía es un poco la tesis de Ana Benciu y de Cortázar y la verdad es que la Condesa Sangrienta es una descripción de torturas están todas las torturas del submarino digamos, es una descripción de una cosa que sucede en Rumania en 1200 en teoría y esa visión de un personaje, Hercebet Bathory, que existió o no existió una especie de Drácula, mujer, donde mataba a niños pero la descripción de las torturas son tremendas y bueno, a lo mejor todo el tiempo las torturas son siempre las mismas que se yo, por ahí tenemos poca imaginación para eso pero digamos, es un libro, es su último libro editado antes de morir, es su último libro escrito es un texto en pro, es una poesía en prosa porque no es una obra de teatro y es de difícil lectura el libro hay una edición ahora maravillosa con unos dibujos extraordinarios una edición española con unos dibujos bárbaros es un chico argentino impresionante muy nuevita el año pasado bueno pensaría agregar que llegué tardísimo que no tenía idea de lo que iba a hablar y lamenté tanto cuando vi al final dije, tal vez sea el comienzo sí, se me hizo corta es al revés pero qué bueno, la muerte también es un comienzo sí, sí, la muerte también es un buen comienzo bueno, es muy corta en algún momento pueden hacer un programa doble si quieren claro en otra cosa dura 30 minutos, 28 minutos así que claro